Levante el gollo que no hay problema, levántame el gollo ¿Por qué el Ministerio Público, coño, Independiente, no se mete en ese asqueroso, perverso y delincuente, coño, Congreso Nacional que tenemos? Coño, repito y lo digo atento a mí, coño, aunque me maten mañana Eso es un Congreso, coño, lleno de violadores De perverso, coño Con expediente encabezado, coño, en la misma Procuraduría De casos de violaciones de niños y niñas, coño Y bajo cuarto, amenaza, porque le mandan tres sicarios Y le dicen, mira El niño tuyo estuvo en tal colegio, ahora mismo tú estás comiendo en tal casa Ahora mismo la mujer tuya va camino al colegio Y le mandan una foto Del vehículo de ella, ¿dónde está? Y en la puerta te paran dos tigres Y ya con esa vaina Hacen que No se le dé continuidad Al caso por violación Y tienen sus conexiones Y la justicia Porque son capaces de matar a cien Con sus sicarios Para que eso no salga de la luz pública Coño, por eso estamos viendo En estos momentos Tanto enfermos sexuales ocupando puestos públicos Por eso estamos viendo tantos casos Y los que están tapados Que se van a soltar pronto Coño, que tienen ese ripio Que no hay el que hacer con él, coño Son unos malditos enfermos sexuales Poniendo en peligro las hijas de uno Coño, en el día de hoy Yo les voy a decir a ustedes La maldita diablura Que paró el código penal Eso es en el gobierno de Luis Sabinader Un gobierno que tanto pregonó Que era un cambio Que tanto pregonó Por una justicia independiente Más sin embargo La herramienta principal Para sancionar A esa corrupción Que él tanto habla Y tanto no vendió Más sin embargo La herramienta principal Que es el código penal Lo paralizaron La banda del gobierno La banda de delincuentes Y pájaros, coño Un grupito, coño De enfermas sexuales Que tiene el gobierno del cambio Porque nada más no son hombres Un grupito de lesbiana Que son enfermas sexuales Del PRM Coño, y me avergüenza tanto Siento tanta vergüenza Y tanta indignación Que el propio presidente Luis Sabinader Corona Coño, haya prestado su nombre Para apadrinar una maldita Tres causales Raquel Raquel Albaje Coño, y su hija Montarse en una marcha Tan asquerosa Y tan perversa Coño, ustedes no tienen hijos A la familia De Luis Sabinader Ustedes saben bien Lo que se esconde Detrás de esa Aquerosidad Llamada De precausal De coñazo Ustedes saben Lo que se esconde Y no se lo dicen Al país Pero en el día de hoy El país Va a saber Quienes son Estos malditos Coño Que están detrás De esa banda Esto es un gobierno Pro yanqui Agenda pro yanqui Para que ustedes vean No importa Que hoy sea El último comentario De mi vida Hoy Eso no importa Eso no importa A mí me da lo mismo Eso no importa Que hoy sea El último comentario Hoy les voy a decir A ustedes Número uno ¿Qué es lo que sucede En el Congreso Dominicano? Para que el mundo Sepa Quienes son Nuestros diputados Nuestros senadores Nuestros alcaldes Para que ustedes vean La perversidad La vergüenza Que siento Y la indignación Y yo los reto A cada uno Incluyendo al gobierno De turno A que me pruebe Coño Si yo recibo Línea de nadie O si yo cojo Este jodido Micrófono Coño Para yo beneficiar Mi chantajear Como ustedes saben Coño Cada gobierno Que tiene La comunicación Coño Vuelto Una mierda Una de las Corrupciones Más grandes Impere La comunicación Dominicana Por eso Hay un grupito Coño Que no me soporta Y hasta donde Meo Coño Van a huelea A ver si encuentran En algo Para sacarme De esta Vaina A mi Coño Yo dije Coño Que en esta Vaina Iba a dejar Un legado Yo estoy aquí Coño Por el futuro De mis hijas Porque ya yo voy Para viejo Por el futuro De mis hijas Y de mi Y de mi País Que nunca He salido De este País Porque Creo En mi País Nunca Coño Me han podido Coño Enganchar Con un Expediente Maldito Coño Estoy dispuesto A jugármela Estoy dispuesto A jugármela Y dispuesto A dar mi vida De manera Responsable Y hoy Tengo un comentario Aparte de ese Con relación A lo que Que se esconde Detrás Del accidente Aéreo Del avión Delidosa Y el Ministerio Público Que investigue Que este País Hace Hace Años Que está De cerrar Esto Está De cerrar Este País Hay un Grupo Poderoso En este País Que está Dispuesto No a volarme La cabeza A mí No A volarme La cabeza A un millón De dominicanos Si es posible Josué Arranca Con la oración Que hoy Más que Nunca Necesitamos A Dios Porque usted Arrancó Que yo Salí Corriendo Dios Tiene que estar Presente Usted llegó Callado Y yo lo veo Que yo siento Como aquí Como que usted Está medio Incómodo Y siento Que usted Está como Goku Cuando va En fase Cinco Fase Seis Y yo Digo El aire De aquí De la cabina Cuando le De la Maldita Gana Lo arreglan Porque no estamos Jogando En esta cabina Sin aire El aire se dañó Y le han puesto La tensión Del culo A uno Por favor Cállense O arreglan El aire O cierren Esta maldita Cabina El pipo Cállense Por favor Claro Vamos a ponernos Claro Cállense Aquí estamos Sancochando Sin aire Acondicionado Tú le traes de agua Que me echen ahí Los que estaban Aprobando Ya se le dijo Ya se le dijo Ya se le dijo La administración Que arreglaron El aire El diablo Este Sin embargo No estamos Jogando Aquí Ustedes saben Que yo soy Un peligro Yo cuando le voy A decir su vaina Yo se la digo Hasta mi mamá Que me parió Por eso No recibo Un chele De nadie Para que nadie Me esté bajando Línea A mí A mí Para mí Todo el mundo Es enemigo mío Tú hay que Haga lo malo Enemigo mío Coño José Dale la palabra De Dios Vamos a leer La palabra Del señor Para ver Si arreglamos El ánimo En estas cabinas Aquello es la dame Está que bota fuego Yo lo vi Desde que llegó Va a andar El preso Ñango Porque Se ha aperturado Una nueva corrupción En este gobierno Que cuando explote Que cuando explote Este país Va a haber que cerrarlo Voy a iniciar Con el primer Tema Miren señores Vamos a refrescarle La memoria Vamos con el Código Penal Dominicano Con el nuevo Proyecto Del Código Penal Dominicano Resulta ser Que aquí No hay ninguna Transparencia Como se ha querido Vender Ustedes Recuerdan El equipo El grupo De periodistas Congresistas Y familia Del presidente Que se postó En varios Puntos Estratégicos Para defender Las tres Causales Tienen su Derecho Y lo pueden Hacer Pero más Bien Que una Marcha Se esconde Algo Sucio Y asqueroso Detrás De esas De esas Tres Causales Oiganme bien Le voy a decir A ustedes Y presten Mucha atención Pueblo Dominicano Presten Mucha atención Se lo pido De favor Porque lo que se está Escondiendo Aquí Lo que yo voy a decir Aquí Es para que ese sector Me arme un expediente O me salga O me salga A hacerle buscar Para matarnos Recuerden Ustedes Que yo le dije De manera Directa Lo que se estaba Pagando A cada Integrante Para que fueran A esa Marcha De las Tres Causales ¿Verdad? Le dije Que la hija De Luisa Binader Se montó En esa Esquerosidad Le presenté Video A ustedes Del Vale Y la Querosidad Que ese Reguero De Vieja Pájara Porque ahí En Santo Domingo Hay un Reguero De Vieja Pájara En Formas Sexuales Que muchas De ellas Se tiran Al Obario A pagar A muchachita Para saciar Por su Maldita Enfermedad Que tienen Y luego Ustedes La ven En programas De televisión Con su Cara Limpia Pero son Una Perversa Enfermas Sexuales Que tienen Doble Vida Carajo Una Vida En la Televisión Y Una Vida Fuera De La Televisión Ustedes Se Recuerdan Uno Que Trabajaba En CLN Que No Tengo Que Mencionar El Nombre En Sacro Y Corbata Por Alante Y Por Atrás Cogía Tiguerito Y Le Pagaba Para Que Comprara Tenis Y No Tengo Que Mencionar Nombre Para Cuidar A Sus Familiares ¿Ustedes Recuerdan Esa Marcha ¿Verdad Que Si Luego De Esa Marcha ¿Ustedes Recuerdan Que Hubo Una Diputada Que Se Opuso A La Aprobación Del Código Penal Dominicano A Ese Código Que El Presidente Hace Tanto Lar Que Con Ese Código Que Vamos A Sancionar A Los Corruptos A Ese Presidente Que Tanto Habló De Un Cambio Y Cero Corrupción Y Cero Impunidad Y Tenemos Un Código Que Hace 200 Años Que Está 200 Años De Su Fundación De Su Creación De Su A A Castigar Corruptos Con Un Código Que Tiene Más De 100 Años Que Estó Soleto La Principal Herramientas Para Castigar A Los Corruptos Tiene 100 Años Despasados Y Tenemos Un Presidente Que Aclama Ser Impunidad Que Yo También Lo Apoyo Ahí Pero Y A Hora De Sancionar ¿Cómo Sancionamos? Si ¿Con Qué Se Sanciona? Con Lo Que Dice El Código ¿Cómo Vamos A Sancionar A Corruptos Con Un Código Que Tiene 100 Años Que Está Soleto Se Dan Cuenta De La Doble Moral De La Lucha Contra La Corrupción Se Dan Cuenta De La Doble Moral De Esta Lucha Contra De La Corrupción Se Dan Cuenta Se Dan Cuenta Por Que Hay Tanto Pediente Engabetado Se Dan Cuenta Recuerden Ustedes Que Este Propio Gobierno Del Cambio Y Yo Lo Intimo Tanto Al Presidente Y A Su Grupo Del Gobierno Del Cambio A Que Yo Recibo Línea Del PLD Porque El Único Comunicador El Único Comunicador En La República Dominicana Que Le Ha Entrado A Cada Gobierno Sin Piedad Soy Yo El Único Porque Entiendo Que La Comunicación El Comunicador No Puede Recibir Cargos Públicos No Puede Recibir Cargos Públicos Ni Puede Estar De La Mano Ni De Gancho Con Los Gobiernos Ni Tampoco Puede Ser Suplidor Del Estado Porque No Porque Yo Entiendo Que Ese Tipo De Comunicación Debe Fracasar En Este País Porque Entonces Sus Comentarios Se Van A Ver Atado A Lo Que Le Pague El Gobierno Entonces Su Comunicación No Es Transparente Su Comunicación Obedece A Un Sector Por Eso Yo No Ando De Gancho Con Ningún Presidente Y Todos Ustedes Me Han Ofrecido Y Ustedes Lo Saben Me Ofreció El PLD Y Me Ofreció El PGM Porque Sabe Que Tengo Cierto Dominio Entre La Juventud Yo He Inclinado A Jóvenes Que Nunca Jodían Con Noticias Y Hoy En Día Me Están Viendo Porque Muchos De Ellos Me Conocen Y Saben Cómo Ha Sido Mi Vida Y Este Código Penal Dominicano Recuerden Que Con La Con La Anterior Gestión Yo No Sé Cómo Es Que Le Llamas La Van Esa Del Congreso José Ayúdame Que Tú Con La Con El Cuadro Del Congreso Si Da El Senado El Anterior Cuadro Que No Porque En La Gestión Que Se Vencía En Agosto Si Esa La Legislatura La Legislatura La Legislatura Y Que El Código Penal Dominicano Que No Tenía Tiempo Para Aprobarse En Esta Legislatura Y Hablaron Pacheco Y Faride Raful Para Que Ustedes Vean Lo Que Tenemos De Congresista De Senadores Y Senadoras Y Hay Una De Ellas Que Estaba Apoyada Por Un Sector De Poder Por El Grupo Vicini Está Apoyada Faride Raful Para que Ustedes Ten Claro Te Deo Una Información Y Esa Era La Que Ellos Querían Poner Como Presidente Del Senado Y Partir La Madre De Eduardo Estrella Te Deo Una Información Si Suéltala Señores Ayer Llegaron Al Congreso El grupo Que estaba Apoyando Las tres Causales Bien Paga Lo que Querían Aprobar El Aborto Bien Paga Y Le Dijeron A Los Radicales Que Son Mayoría Está Bien Apruebe El Código Así Mimo Sin Las tres Causales Que Nosotros No Nos Vamos A Poner Vamos A Votar Para Que El Código Se Apruebe Y Un Grupo De Inteligentes De Esa Gente Dice Que Algo Raro Que Josué Le Entregó A Yo Un Listado De Gente De Y Para Que Yo Hablen Con Danilo Y Le Está Entregando Un Papel Automáticamente Yo No Hablar De Eso Porque Sabe Que Algo Tengo Yo Ahí Esos Muchachos Cogieron Y Leyeron La Vaina Que Le Llevan Ustedes Sabe Lo Que Le Metieron Por De Debajo De La Puerta Que Ellos No Lo Leyeron Sin Consultar A Nadie Sin Consultar Diputados Ni Senadores Ni A Nadie Uno Cambio Claro Que Si Pero Josué Tu Recuerda Que Se Suspendió La Aprobación Del Código Penal Porque No Daba Tiempo Para Esta Legislatura Tu Recuerda Y Que Luego De La Próxima Legislatura Que De Eso Hace Tres Meses Ya Si Más De Tres Meses Si Que A Los Diez Día El Código Penal Iba Estar Aprobado Si Que Esa Era La Única Objeción Claro Y Que Yo Le Dije A Ustedes Que El Código Penal No Se Había Aprobado Porque El Grupo De Farid Raful Al Que Ella Encabeza Se Opuso Y Dijo Que Si Las Tres Causales No Van A La Mierda El Código Penal Porque Esta Gente No Le Interesa La Transparencia Y Transparentar El Es una Bocina De Doble Vía Esta Gente Tienen Intereses Oscuros Porque Muchos De Ellas Son Pájaras Porque Muchas De Ellas Son Financiadas Por Un Poder Económico Porque Esa Habana De La Tres Causales Es Una Agenda Mundial Es Una Agenda Orquestada Por Las Potencias Donde Ellos Se Reúnen Como El Club De Los Bilderberg Que Se Reúnen En El Mundo Y Han Propuesto La Disminución De La Humanidad Y Como Se Propone La Disminución De La Humanidad Dentro De Esa Disminución De La Humanidad Están Los Poderes Incluyendo Los Dueños De Redes Sociales Que Son Entre Los Diez Más Millonarios Del Mundo Y Que La Tecnología Que Contro El Mundo Ellos Están Incluidos En Esas Reuniones Y Ustedes Saben Cuál Es El Objetivo Hembra Con Hembra Se Reproducen Y Varones Con Varones Se Reproducen No Se Reproducen Pájaros Con Pájaros Se Reproducen Las Familias Tradicionales Que Se Reproducen Tienen Hijos Hembras Varones Que Reproducen Y Lesbianas Con Lesbianas Se Reproducen Homosexuales Con Homosexuales Se Reproducen Y ¿Por qué Insisten Tanto En La Tres Causales Que Esa La Legalización Previa Al Aborto Porque Cuando Nacen O Antes De Nacer Ya Los Matan Es Una Agenda Mundial Bien Paga Y Y si No Pregúntenle A Zorro Y A Compañía Por Acciones Y A Clinton Y A Compañía A Su Mujer Y Y Y Un Gobierno Pro Yankee Y Me Avergüenza Que Un Hombre Con Hijas Como Es El Presidente Luis Abinader Hayas Haya sido Que Haya Patrocinado Esto Es Por Culpa Del Gobierno Del Cambio Y De Sus Pájaras De Sus Enfermos Sexuales Porque Si La Procuraduría Investiga Esta Gestión Del Cambio Con Tanto Enfermo Sexual Ocupando Posiciones Públicas Y En Los Parqueos Cogiéndose Hombre Con Hombre Parqueos Instituciones Públicas Pregúntenle A Los Guachimanes A Los Seguridad De Parqueos Para Que Ustedes Vean La Perversidad Que Se Esconde En Las Instituciones Públicas Cuántos Enfermos Sexuales Y Maniáticos Que Hoy en Día Están Ocupando Postos Públicos No Es Acoso Laboral Es Violaciones Y Acosos Sexuales Que Algún Día Ha De Taparse Toda La Diabura Que Se Están Haciendo En Administración Pública Te Digo Que Fue Lo Que Sorprendió A Ese Grupo Que No Quiso Apoyar Cuando Esta Gente Llegaron A decirle Miren Está Bien Ya Sin La Tres Causales Aprueben No Ahí Tengan Usted Sabe Que Era Lo Juanita O La Vecina O Cualquier Mujer Te Tocan De 5 A 10 A A Si Tú Le Pones La Mano A Una Leviana Te Tocan 30 Años No Vuelta La Si Tu Vio Una Leviana De 30 Años Y Ahora Yo Voy a Hacer Una Apreciación Personal Yo Las Entiendo Porque Si Viene Un Joel Adame O Un Osuebrito Un Pachaproduction Y Coge Y Le Ayuda A La Leviana Puede Ser Que La Leviana Decida No Ser Leviana Y Ellas Están Cuidando Su Haina No Quieren Que Nadie Se Le Pegue A Sus Mujeres 30 Años Y Tu Violaste Una Leviana Pero Solamente Diez Y Le Pones La Mano A Tu Mujer O A Una De La calle Pero Josué Yo Se Ustedes Saben El Fondo Del Por Qué En El Día De Ayer Se Fue A La Mierda El Código Penal Dominicano Atención País Y Atención Cachicha Viene Bomba Ustedes Recuerdan Cuando Esto Maldito Congresista Delincuente Coño Se Fueron Para Un Hotel Para Un Hotel Ah Porque Allá Se Pensaba Mejor Para Estudiar El Código Penal Ustedes Recuerdan Ustedes Lo Recuerdan Verdad Y Recuerdan Cuánto Se Pagó En SOT Cinco Estrellas Para Que Estos Malditos Que Hoy Están En El Congreso Fueran A Pensar Mejor A Pensar Mejor Para Aprobar El Código Penal Esos Cuartos Se Fueron A La Mierda A Beber Y A Cogerse Uno Con Otro Fueron Para SOT Cinco Estrellas Un Grupo Fue A cogerse Mujeres Con Mujeres Hombre Con Hombre A Jalar Drogas Ay Dios Mío Yo Ey Por favor A Drogas Fue Que Se Fueron A Ese Hotel Con Con Los Cuentos Del Pueblo Diga La Verdad Coño Y No Hicieron Nada Donde Están Los Que Estudiaron Los Que Aprobaron Donde Está Callen A Mí Porque No Era Para Eso Y Que Estudiaron A Meter Droga Y A Cogerse Uno Con Otro Fue Que Ustedes Fueron Para Ese Hotel Fue Para Eso Que Fueron Más Sin Embargo Ahora Tenía Una Discusión Para La Aprobación Del Código Penal Dominicano Y Ayer Se Cayó Señores Abran Los Ojos Pueblo Dominicano El Código Penal En El Día De Ayer Se Fue A La Mierda